... Encima del auto donde perdió la vida el joven de origen dominicano, la última... ...de momento a raíz de esta tragedia. Decidió una gran demostración e gigante... ...conun�icana del granor de la explosión que estaba permitido seguito. ¡Hey, descenca water! Es tan breada, y extremamente murió... ...y está saliendo al muerto. Bueno, eso es una de las cosas que estamos hablando con el mayor y con los de Colombia, que es cómo se ha hecho donde el fuego se ha hecho, que todo el incidente ocurre factores a la actual distribución del network y el sistema, porque eso es claramente driven por una spark que le dio a un explosión, donde en un montón de otros lugares fue fuego, pero hay que haber, y yo creo que hay que haber en el NTSB, ahora estamos aquí y vamos a hacer una revisión de esto, hay que haber una sensación de cómo este tema se movió a través de este sistema, hacia South Lawrence y hacia Andover y hacia Andover. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.